Que Anuel presume su nuevo supuesto amor en las redes sociales, ni ahorcándose, llama la atención Anuel ahora mismo. Bueno, eso fue ayer, en la tarde del martes, junto al día en que Yailin, la más viral, celebraba su cumpleaños, su ex Anuel AA, el triple A para mí, está flaquísimo, subió una foto junto a una chica misteriosa en la que posaban besándose en un yate y otra imagen con unos emoticones de Diablito Morado, muy utilizado por él y unas de sus caritas enamoradas. Fueron los stories de Instagram del cantante que él publicó en Instagram, publicó esas imágenes que estamos viendo ahí. Así que Anuel presuntamente tiene una nueva pareja y supuestamente es dominicana. Yo vi por ahí en las publicaciones que habían replicado en redes sociales, que incluso hasta el usuario le pusieron. Yo no sé si, yo no las conozco, aquí no está la información, no sé si la producción lo tendrá, pero supuestamente Anuel tiene otra pareja. No sabemos si es para buscar sonido, para mantenerse en vigencia, porque como hemos hablado ya, tenemos dos semanas hablando de Yailin y Tecachi, pues, imagínense. Bueno, yo creo que a Anuel ya esto no le está quedando bien, ya como que está viendo como un relajo, esto ha morido. Es como yo he dicho que Anuel, sentimentalmente, estoy hablando de los sentimientos de Anuel, como que no sabe lo que quiere, siempre lo he dicho. Porque usted que brinque tanto y que tiene que revisarse usted. Veo como que este muchacho no tiene una orientación o algo en base a mujeres. Yo creo que un artista debe saber buscar una persona no por su dinero ni por lo que sea o lo que pueda dar, sino alguien que de verdad lo quiera y lo pueda acompañar como él necesita, porque él se dejó de Karol G porque no había tiempo, supuestamente. Supuestamente, pero tú sabes que la mala lengua en las redes dicen que ahí es porque Anuel estuvo con otras mujeres por ahí, en Corito, estando con Karol G. Él no respeta a nadie. Y eso es lo que pasa cuando una persona se comporta de esa manera y más cuando un artista. Usted debe dar tiempo. Sí, pero eso, la relación entre ellos dos, Karol G y Anuel, recordemos en ese tiempo, se dejaron, según la información oficial, porque ya como las agendas y son ya personas que buscaban caminos distintos en su carrera, entonces pues se dejaron. Y ya entonces después de ahí, pues vino la película con Yailín, que se suponía, la gente creyó que Anuel se iba a quedar tranquilo con Yailín. No pasó así, y hay que ver qué fue lo que pasó, porque todavía el comunicado, no el comunicado, pero si no la versión oficial del por qué se dejaron, no lo sabemos. ¿Tú la sabes? ¿Por qué ellos se dejaron? No, no, no. No sabemos. Entonces, se dejaron, están firmando el divorcio. Ok, ya. Y ahora vemos a Anuel que está con otra chica, que yo no creo, yo no creo, porque si, mira, si tú vas con Yailín, que se supone que se iba a arreglar a Anuel, y no pasó. Yo no creo que con otra mujer, yo pensaba que con Anuel se iba a arreglar. Con Yailín, él iba a frenar. No, no. Sí, pero no. Entonces se la quitaron a Yailín. Él pensaba, no, esa no se va a conseguir a más nadie, ya. Y se consiguió al enemigo. Bueno. Sí, porque hay que decirlo. Hay una historia entre Anuel y Tecachi. Y Tecachi es enemigo de Anuel. Ellos entre dos no quieren saberse entre los dos, porque ellos tendrán sus historias. Bueno. Entonces Tecachi está ahí, atrás de Yailín, por eso. Ya después que ellos se quieran de verdad, o lo que sea, bueno, ya son cosas de ellos. Pero yo no creo que Anuel dure aquí con esta muchacha, si es su pareja de verdad. Yo creo que Anuel es como, yo creo que DiCaprio es un chism más serio que Anuel. Porque DiCaprio se mete con su novia, pero si son menos de 25. Ese es DiCaprio. Bueno. Pero yo creo que tiene un chism más de seriedad que Anuel. Porque Anuel, como lo dijo aquí Angel, es un gante del cacerío, que no le importa a nadie. Si, si no tiene esa educación amorosa, que de verdad necesitan las ladies, como a él le gusta. Si. Pero no creo que esta sea la, yo opino igual que usted, Villalona, raramente tú ves. Pero creo que esta no es la de él, no. No, no, no. No. Tendría que ser una, diez veces más mala que Anuel. Mira que Anuel, ya tú sabes como es Anuel.